Buenas tardes, bienvenidos a las noticias. El comienzo de la temporada de lluvias afectó anoche y esta madrugada a dos zonas de Medellín. El barrio Belén Rincón y el corregimiento San Antonio de Prado. Hora 13 Noticias visitó ambos lugares y comenzamos por el corregimiento de San Antonio de Prado. Catalina Sánchez, ¿cuál es el balance de las emergencias? Buenas tardes. Compañeros, muy buenas tardes. Yo los saludo desde el corregimiento de San Antonio de Prado porque aquí en las últimas horas las lluvias causaron dos emergencias de consideración. La primera fue un deslizamiento. Este deslizamiento que vemos aquí atrás afectó a tres viviendas. Cerca de 17 personas se quedaron sin donde vivir porque las autoridades recomendaron la evacuación definitiva. La otra emergencia se presenta en la vía que conecta este corregimiento con el municipio de Heliconia. Un derrumpe, aunque de pocas proporciones, taponó la calzada durante toda la mañana. A tres familias del barrio El Chispero del corregimiento San Antonio de Prado les cambió la vida esta madrugada. La fuerza de las lluvias causó este deslizamiento que ahora presiona las paredes de sus viviendas. Una de las familias asegura que gracias a su mascota, Matías, hoy están vivos. A las tres de la mañana sentí el perro chillando y ahí dije que se vio esto, se vio esto. Dije, bendito Dios. Y salimos corriendo. Sin embargo, están preocupados porque viven en esta casa hace 16 años y el CIMPAD les recomendó evacuación definitiva. Como es común en estos casos, ninguna de esas tres familias tiene para dónde irse. Ni sabemos qué hacer porque no tenemos para dónde irnos. No tenemos con qué. En otro sector del corregimiento, en la vía que conduce al municipio de Liconia, un derrumbo tumbó un poste de energía y cerró la vía desde las tres de la mañana. Las personas debieron caminar por más de media hora para llegar a sus lugares de trabajo. Caminando porque no hay carro ni para arriba ni para abajo. Hay varios derrumbes pequeños por la carretera hasta el Yarumarito. ¿Cuánto lleva caminando usted? Yo llevo caminando 20 minutos. Decenas de vehículos estuvieron represados hasta las 11 de la mañana cuando Maquinaria Envigado habilitó el paso normal por la vía.